Ah, ah, ah De niño me decían Que de grande sería Alguien normal Nada especial Estudia medicina O alguna ingeniería Es lo ideal Se gana más El tiempo pasó Y ese niño luego creció Con un fuego en su corazón Siguió su intuición Y él su talento descubrió Y aunque quisiera uno se hundió Lo que yo soy Yo me lo imagino Dale como ahora está pasando Todo lo que yo estuve esperando Lo que yo soy Yo me lo imagino Nah Soy el dueño de lo que yo hago Mira, mira Soy el otro lado Tal y como ahora está pasando Todo lo que yo estuve esperando Soy el dueño de lo que yo hago Mira, mira, soy el otro lado La rosa me vestía De mí ellos se reían Mira, llegó el maricón Que me veía extraño Palabras que hacen daño En mi interior Como me hirió El tiempo pasó Y ese niño luego creció Con un fuego en su corazón Siguió su intuición Y ese talento descubrió Y aunque quisiera uno se hundió Lo que yo soñé Me lo imagino Tal y como ahora está pasando Todo lo que yo estuve esperando Lo que yo soñé Me lo imagino Rafael Soy el dueño de lo que yo hago Mira, mira, soy el otro lado Oh, 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 oh Tal y como ahora está pasando Todo lo que yo estuve esperando Oh, 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 oh Ah, oh, oh Soy el dueño de lo que yo hago Mira, mira, soy el otro lado ¡Gracias por ver!